Que Dios nos va, por donde se ven, hoy, tuve decir de que siempre me veré, que ya vaya a llegar, que a la mujer, que a la mujer, que a la mujer, que a la mujer, que no se ven, hoy, tuve decir de que siempre me veré, como irá a llegar si te pondrás ya que más me quieres ya que más me quieres como irá a llegar no sé si te voy a decir que te quiero porque te llamas te llamas que mi vida es tu oído ¡Gracias por ver el video!